Bueno, en el área de educación impacta trayendo las posibilidades de la mejora de los espacios escolares en un tiempo de preparación para el ciclo lectivo y de hecho los listados de las escuelas están siendo tomados de pedidos concretos de sus directivos de intervenir en algunas áreas con estas acciones posibles. A mí me parece además que es un tiempo muy interesante para que toda la sociedad renueve el compromiso de que todos los chicos y las chicas estén en la escuela y también de poder celebrar esta idea de que tenemos un Estado que empieza a construir condiciones para que todos mejoren su bienestar y sus posibilidades de calidad de vida y articular esa posibilidad y esa construcción de condiciones reales y concretas en un plan donde solidariamente trabajo, desarrollo social, educación, municipio, provincia, nación pueden ir entretejiendo esa trama que tanto falta le hace a los argentinos para que estas etapas que en un periodo de crisis comienzan siendo transiciones vayan perfilando un futuro mejor para todos. Primero muy contento por buscar la institucionalidad y la articulación entre las tres instancias, la provincia, nación, municipio, por buscar la articulación con los movimientos sociales, dar la institucionalidad, una representación que es necesaria que se inscriba en la articulación y en el diálogo con el Estado. Luego una búsqueda de fortalecer el ingreso de los hogares más humildes y fortalecerlo de la lógica del trabajo. Nosotros tenemos como objetivo fortalecer la cultura del trabajo, pasar fuertemente a una impronta donde el Estado dé posibilidades de laburo, de trabajo, donde aquellos que están excluidos del mercado formal de empleo, nosotros entendemos que no han buscado un plan social, lo que han hecho es tratar de sobrevivir con actividades productivas que la hicieron como pudieron y me parece que el Estado lejos de reconocer eso y acompañar ese proceso entregó otras políticas sociales que sirvieron para un momento de asistencia pero que hoy hay que acompañar lo que quiere la ciudadanía que es laburar y que es fortalecer sus ingresos desde el trabajo. Me parece que ese es el horizonte, eso es lo que nos va a hacer bien como país y eso es lo que hay que buscar.